y hola que tal chicos y chicas espero que estén muy 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 bien el día de hoy pues bueno seguimos en otro episodio de assassin's creed rogius señores espero que el episodio pasado les haya gustado demasiado tanto como a mí por ahí ya nos ya nos dieron varias pistas sobre sobre quién es el gran maestre entonces no 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 este juego se está poniendo muy muy interesante por ahí en las calificaciones que yo había visto de este asas han sido las mejores calificaciones que ha tenido del punto de vista de los fanáticos señores pero pues bueno ya veremos el final de este juego los invito a que se suscriban señores les den like a todos los vídeos y si más que nada si te has perdido algún capítulo te invito a que te pases a ver los episodios este de este grandísimo juego que es assassin's creed rogius señores y más que nada pues vamos a seguir subiendo varias campañas de assassin's creed este pues para todo el deleite a todas las personas que les agrada tanto brotherhood el assassin's creed 2 el assassin's creed con altair el revelation el assassin's creed 3 con este conor kenway y el black flag con el señor este edward kenway señores entonces vamos a estar subiendo las campañas a lo mejor acabando esta campaña nos aventamos la campaña de del black flag porque realmente es una campaña muy 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 larga señores pero realmente me gustaría que se suscribieran y que le dieran like a la página de facebook que la van que van que la van a encontrar también en la descripción para que estén muy muy atentos de todos de todos los episodios que vaya que vaya subiendo señoras este y más que nada pues los invito a ustedes y más que nada a todos sus amigos que son asesinos este pues que les den la que le den like y más que nada pues que los inviten que los inviten a este mundo de de este gran juego lo que ven siendo assassin's creed rogius creo que bueno bueno ya volviendo un poquito al gameplay se me perdí este de de ruta pero pues bueno no hay ningún problema de la la retomamos eso es lo malo porque realmente esto de este mapa como que no me gustó tanto vean entonces tengo que ir para acá entonces no sé si puedo hacer un no no puede ser este este un viaje rápido pero bueno en fin este voy a estar este detrás de cámaras o detrás del detrás del gameplay señores y de todos los episodios voy a estar tratando de liberar la lo que haciendo atalayas este igual como como los cuarteles de las bandas para que todo esto se nos vaya facilitando muy 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 rápido señores entonces para que no haya ningún problema o si no este les gustaría que hiciéramos un live stream para poder este pues avanzar les señores poder avanzar le a lo que viene siendo este este avanzar le esté lo que viene siendo este grandísimo juego de lo que viene siendo assassin's creed rogius entonces pues ya serían su en sus decisiones señores pues para qué le sigamos avanzando no porque realmente yo soy muy muy fanático de assassin's creed de todos más bien de todos los assassin's creed este primero realmente yo me acuerdo con el primer asocias que salió que fue el primero con el señor al taller este yo lo esperé con ansias lo esperé con ansias pero lo jugué para playstation no lo fue para xbox 360 porque pues en mi infancia pues tenía playstation digo tenía 360 porque sigo con el playstation es que realmente ya tengo bastante bastante tiempo con el playstation ok jalen 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 ok eso es todo vamos para acá qué es esto llamar no entiendo no no sé no entiendo para que era eso bueno este qué pedo por qué se vientan cómo está guay mijo bueno realmente no no sé para qué sea eso después lo vamos después lo de él después lo vamos a descubrir este con el paso del tiempo lo que quiero pensar que todo eso se va a ir descubriendo con el paso del tiempo pero realmente no no sé para qué pues para qué era honor y lealtad madre mía sí dichosos los ojos que te ven jack el coronel monro se rindió al general moncal los franceses y los avenaki tomaron fort henry se supone que johnson tenía que traer refuerzos pues no veo a nadie más los avenaki no descansan no entienden los términos de la rendición y no prestan atención a moncal liberaron al coronel y a sus hombres y van a meterse en una emboscada espera aquí por si viene johnson yo protegeré al coronel gracias quizá pueda devolverle el favor por fin pues tienes que devolverle el favor entonces vamos a ponernos nuestras espaditas para para no tener ningún problema odio esas voces en serio las odio yo sé que va a salir algo por aquí sabía ok tengo que ir con cuidado yo sé que va a salir algo por aquí Vamos Es que realmente Odio que Vaya atácalo mijo Vaya atácalo Ok Si no es mucha indiscreción ¿Qué ocurrió en el fuente William Henry? Una mezcla de mala planificación y peor Y se escolta a Morro Y a sus hombres Uy se me escapó Pudimos conservar nuestras armas Y sobre todo Nuestros colores Para atender una trampa Esperaba que los franteses nos defendieran Yo no No Yo tampoco Sigue demostrando su lealtad a los templarios Maestro Cormac Arriesgar su vida por mí Aún no estamos fuera de peligro, coronel En cuanto a mi lealtad Bueno, se lo debo, ¿no? Salvó la vida Y me dio otra oportunidad Llevamos un año trabajando juntos Durante todo este tiempo Ha sabido demostrarme su valía Esa deuda de la que habla Debería estar más que compensada ¿Lo crees? Pero quizá Pero pues bueno Si él te quiere hacer el favor Pues no Acéptalo No hay líneas por el amor Ok, son demasiados No hay líneas por el amor No mames, se te ha metido un balazo y no te muriste, ok. Andele. Pero con cuidado, eh, porque realmente no te voy a hacer el paro de nuevo. Vámonos. Fuga, 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 fuga. Vámonos arriba. Y, ok. Sincronizamos. Sí, pues hay que aprovechar la sincronización, pues para no tener ningún problema. No, 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 no. Sube, sube, mandito Sheikormak. ¿En serio me caí? Sí. Madre mía. No. 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 Recuperate Sheikormak. Recuperate. ¿Qué es eso? Dale, cáigase Vámonos, vámonos Sí, pues sí Pues la cuestión es salir ya de aquí Ok, 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 vámonos Llega tu barco, ok Venga, sígame Ay, sí, pero Tienes un vato ahí que te está matando ¡Soltad las velas! ¡Ya habéis oído al capitán! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándele, vato! ¡Uy! Le dieron en la cara ¡Madre mía! Le debo la vida, maestro Cormac Y yo, coronel Tenemos mucho de qué hablar Aún así debo cuidar de mis tropas Señor, lo acompañaré al puesto comercial de Johnson en Unacagua Entonces debo partir ya, maestro Cormac Nos veremos allí Se está poniendo muy emocionante, señora Bueno, no, completamos este, las Ahí el 100%, señoras Suele pasar, suele pasar Vamos a ver a dónde A dónde nos depara ahora el destino Porque si está medio retirado ¡Ay! ¿En serio? ¿Hasta ya? Ok ¿Qué les parece? Si nos aventamos No Si nos aventamos Este, lo que viene siendo Ese, ese cuartel Para, eh Pues para tenerla liberada, ¿no? Si hay que aventarnos a ese cuartel, señores Entonces Vamos por el cuartel Así ya, así ya nada más le damos la vuelta Vamos a tener que regresar Bueno, en un futuro vamos a tener que regresar Eh A todo, a todas A las demás islas Pues para poder, este Sacar todas Todas las Los accesorios ¿Vale? Pero ahorita lo primordial es, este ¿Qué nivel son? Un 25 Madre mía Que no hay pedo Si nos la aventamos Sí, pues chico de su madre Vámonos ¡No! ¡Madre mía! Está súper fuerte ok ok madre mía combo madre mía y toda falta el otro uff madre mía no pues sabes que vamos a repararlo porque el otro se nos va a poner muy muy OP y aparte se nos va a poder se nos va a poner muy muy difícil poder capturar lo que viene siendo el cuartel el cuartel enemigo entonces es y ¡Fuego! 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 ¡OK! casi choco uy ok vamos allá vamos por ellos hermanos míos hermanos templarios vamos por ellos ok no no me ha matado bueno si me han matado joder ay mientras no me diablos eh mientras no eh me pongan desde acá sabía que sabía que iba a pasar eso a ver donde estamos ay en serio hasta allá joder no señores no señores saben que este aquí vamos a dejar este pequeño episodio y pues bueno detrás de cámaras voy a tratar de liberar lo que viene siendo esa ese castillo o si no pues bueno voy a ver que hago ¿sale? porque realmente no quiero ser muy largo este pequeño episodio y no me quiero entretener mucho mucho aquí en lo que viene siendo en el mar más que nada espero que les haya gustado este pequeño episodio de Assassin's Creed Rogue no olvides dejar tu like y si tienes amigos asesinos pues te invito a que los invites señores ¿vale? invítalos para que seamos más este tanto asesinos y tanto templarios y disfrutemos todos juntos este grandísimo grandísimo juego señores pero bueno ni más ni menos se despide su amigo Fiby Flaco hasta la próxima chao